¿Qué tal? ¿Qué tal amigos de Radio Occidente y su programa Puntaciones Positivas? Enos aquí un miércoles más, saludándoles, dándoles las gracias por estar con nosotros. Hoy estamos desde El Poyote, en el centro de San Ramón. Y si usted logra ver a mi lado, no crea que Cala se nos hizo grande, ni que Luis Ruiz se cortó el pelo. Hoy cambiamos el elenco, solo al jefe no lo cambian, así que ese es el poder. A ver, saludamos a nuestros compañeros en mesa, ya compañeros de Pulsaciones Positivas, así que vayasen acostumbrando a esas caras. La de Alvarito ya están más que acostumbrados, pero Vanessa sí, esta es la segunda vez que la tenemos por acá. Así que vamos a darle la bienvenida. Vanessa, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, todo un honor estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por haberme invitado y bueno, por estar aquí con nosotros. Esperamos que el día de hoy les guste mucho el tema que tenemos, que es un poquito, Álvaro nos va a contar aquí un poquito de algunas anécdotas que tengamos en las cogidas de café. Yo sé que todos tenemos anécdotas, eso es, pero de fijo, ¿verdad? Que todos tenemos alguna anécdota, así que vamos a estar compartiendo aquí algunas de las nuestras y queremos también que ustedes nos compartan un poquito de las de ustedes. Exactamente. Y Alvarito Zamora. Sí, señor. Muy buenas noches a todos los amigos televidentes y escuchas también de este programa. Y Vanessa, como bien lo dice Diego, es la segunda vez. Y yo tengo los derechos de formación, ¿verdad? Yo tengo los derechos de formación, ahí tengo nada. Sí, cierto, sí, cierto. Ahí voy a dedicar allá. Y los derechos de formación son míos. Muy buenas noches, esperamos que participen bastante porque la idea es nutrir el programa con las anécdotas, las historias que ustedes mismos nos van a contar. Correcto. Y la idea es nutrir el programa y nutrirnos nosotros también. Claro, aprender. ¿Qué vamos a estar? No, nos vamos a nutrir aquí comiendo pollo. Y nutrirnos con un pedacito de pollo. Yo ya empecé, yo ya empecé. Bueno, vamos a iniciar con nuestras redes sociales como siempre, ¿verdad? Don William Solorzano que nos dice buenas noches. Carmen María Hidalgo, saludos amigos. Carcosita, Carmencita. Sí, Carmen es la que a veces viene acá, ¿verdad? Ah, viene aquí. Exactamente. Viene a comer pollo. Carmen es cliente acá del Poyote. Que nos dice buenas noches, buen programa. Jonathan Alvarado, Diego, saludos para mi novia Wendy, la muchacha de ahí del Poyote. ¡Oiga! ¡Ay! Wendy la que canta, ¿verdad? Wendy la que canta, que nunca nos ha cantado. La muchacha del Poyote, que la amo, dígale, jaja, para no perder la costumbre. Yo espero que Jonathan el día que le vaya a proponer matrimonio lo haga acá en el programa. Claro que sí. Historias de amor aquí también. Dice Wendy que no importa dónde lo haga, pero que lo haga. Donde sea, donde sea. Sí, María Gómez, buenas noches. Felicito por el programa. Muchísimas gracias. Bueno, como dice Vanessa, hoy el tema es las anécdotas que nos han pasado en las cogidas de café. Sí. Así que, este, les invitamos a que usted nos escriba, les invitamos a que usted comparte con nosotros esas historias. ¿Sabe qué era el problema mío? Cuando me llevaban a coger café, era que llegaba yo y lo primero que hacía era comer. Me sentaba con él a las seis de la mañana. Bueno, yo no le ando muy largo, la verdad. Me imagino. Yo me acuerdo que cuando nosotros íbamos, bueno, yo estaba pequeña y ya iba con mi familia. Y bueno, era una delicia. A las nueve de la mañana, me acuerdo que ya estábamos todos sentados. Qué cosa más buena. Vea, yo no sé, pero la comida en el café está deliciosa. Jonathan nos dice, ¿quién dijo miedo? En medio programa voy y le propongo matrimonio. ¡Ay, oiga! En medio programa le va a proponer matrimonio. Dice que le venía en medio programa para proponer matrimonio. Bueno, aquí lo esperamos. Aquí lo esperamos, ya quedó comprometido. Y así como le damos las gracias a ustedes también, bueno, Carlita no está hoy. La semana pasada la regañé mucho, entonces, este, hoy dijo que el trabajo de ella lo tenía que hacer yo. Vamos a darle gracias también a nuestros patrocinadores, Panadería y Cafetería Latinidad. Frente a Urgencias del Calo y Valverde Vega. Les recordamos que ellos también trabajan muy bien lo que es la pastelería, por si usted tiene que hacer algún queque. El Poyote en San Ramón, 100 metros oeste del Parque Central. Servicio Express al 2447-2625. Así que si usted se antoja de buen pollo, aquí lo puede pedir. Ventanita del Sabor en Calle Zamora. Servicio Express 71-54-3312. Ahí en Calle Zamora, si usted es de esa zona, puede pedir Express. Sofie Eventos. Nacimos para planificar y organizar sus eventos. Puede comunicarse con ellos al 71-48-39-90. Por cierto, Sofie Eventos nos tiene un regalo hoy. Ellos nos van a regalar dos jarras. Oye, son jarras. De arroz con leche. Uy, qué rico. Así que los que quieran participar ya pueden hacer sus comentarios en nuestras redes sociales. Una de mis comidas favoritas. Exactamente. También tenemos regalos del Poyote, que son cuatro piezas de pollo. Nos va a regalar un taco y nos va a regalar una orden de arroz con pollo. Uy, qué delicia. Y yo con hambre. Sí. Ahorita vamos a eso. No me torturen. Todo tipo de trabajos como movimientos de tierra, losa flotante, gavetear y sustituir la tierra por base, caminos privados y asfaltados en todo el país. A esta gente de Asfaltos R&R los puede contactar al 83-24-85-86. Clínica Pie Sano, donde estuvimos la semana pasada. 225 metros al norte de la parroquia en San Ramón. Local Comercial Número 2. Ahí, Vanessa, si usted quiere, usted va, le arreglan las uñas, le hacen, le quitan los yuyos, ahí le hacen de todo. Así que váyase acostumbrando al programa. Ya, estábamos viendo la semana pasada, Diego, que mientras hacíamos el programa estaban atendiendo un cliente ahí. Sí. Qué manera, qué servicio. Qué servicio. Correcto. Además, obtienen el servicio de pediclur clínico, pediclur spa, eliminación de hongos, de uñas, pies, callosidades, engrosamiento de piel, grietas, esporón calcáneo y un montón de cosas más que no sé cómo se dicen, pero ahí las hacen. Capacitaciones multidisciplinarias de Occidente, SM, teléfono 8822-5435, está abierta la matrícula para el examen de español y bachillerato. Esta gente de capacitaciones brindan asesorías legales, asesorías en nutrición, educación y un montón de cosas más que terminan en hongos. Así que, oye, con razón Carlitos se cansa haciendo esto, yo lo hice y terminé cansado. Así que esperamos sus anécdotas, vamos a ver si alguien reportó ya alguna de ellas. Aquí nos cuenta Carmen que ella solo cogía cuatro cajuelas en la adolescencia, dos en la mañana y dos en la tarde. Hombre, buenísimo. Y que la patrona les hacía unos almuerzos inolvidables. Ay, qué rico. La tortita de huevo con hoja de tamal, ¿no? Qué rico, qué rico un pinto, qué rico un pinto, un pinto así bien hechito en el café. Ok, pero yo creo que ustedes cuente. A la noche de la mañana, porque a esa hora es que me hambre. Mientras yo voy anotando aquí la gente, para los premios, que ustedes nos cuenten sus anécdotas. A ver si es cierto que cogieron café o solo oyeron. La gente comienza a... Sí, sí, mientras yo voy anotando, ustedes cuenten las suyas. Ok, bueno, vea. Yo me acuerdo, como les estaba comentando, bueno, yo iba, estaba pequeña, ¿verdad? Iba con mi familia, llevábamos siempre fresquito de limón y buena comidita. Y a las nueve, pero así, sin fallo, porque estábamos ahí desde las cinco y media de la mañana. Era un frío, era un frío. Y la mata como jaitita, la movía usted. Uy, bueno, es que era hielo lo que hacía ahí, porque me acuerdo que era en Berlín que íbamos nosotros. Porque ahí tenían, bueno, unos familiares míos tenían ahí cafetales y ahí íbamos a coger café. Y era aquel frío, pero una cosa terrible, ¿verdad? Y ya como a las nueve de la mañana se empezaba uno a quitar los abrigos, ¿verdad? Porque ya empezaba a calentar la cosa y ya se empezaba a... Que eran un montón de abrigos. Movía la mata y le caía un montón de agua. Sí, 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 era hielo eso. Era hielo. Y bueno, nosotros disfrutábamos mucho. Disfrutábamos mucho porque íbamos varios primos. Entonces, bueno, entre la cogida de café y la jugada que nos pegábamos, ¿verdad? Me acuerdo que había así como... Las comidas de naranjas, también. De todo lo que se encontrara uno ahí, mangos, guayalos, lo que... ¿Alguna vez los picó un tortolóquilo? Claro. Uy, sí. ¿Hormigas? Qué cosa más dolorosa. ¿Hormigas? Eso sí. Y me acuerdo que mi abuela nos contaba que cuando ella estaba joven, este, estaba cogiendo café y le cayó una culebra en el canasto. ¿Una culebra? Sí, una culebra. Entonces, yo era así como siempre, siempre revisaba la mata antes de empezar a coger café porque me daba mucho miedo. Era un riesgo, sí. Sí, exactamente. Pero bueno, sí, un gusanito de eso sí, sí, sí. Los gusanos. Los gusanos, sí, Diego. Las culebras que caían en el canasto. Sí, eso que estaba... A mí nunca me pasó, gracias a Dios, pero sí, siempre revisaba porque me daba mucho miedo. Y seamos sinceros, Alvarito. Sí. ¿Alguna vez robó café? Sí, claro. Ya ese delito prestigió, ya ese delito prestigió. Entre mis hermanos, sí, entre mis hermanos, sí, sí. ¿Y alguna torta? ¿Cómo le rindió? Le decían a uno, ah, sí, claro. ¿Cómo le rindió? No fue tanto lo que me rindió, sino que no me encontraran. Y el pobre hermano, qué raro, ah, se me perdió el café. Y nunca se lo he dicho, hasta ahora lo digo, no sé si me estará viendo, pero ya le confesé que yo le robaba café. Ahora lo regañan cuando llega a la casa. Sí, sí, sí. Bueno, por acá tenemos... Es la parte de, ¿verdad? Sí, 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 es que es parte de esas anécdotas, ¿verdad? Claro. Por acá tenemos, bueno, doña Carmen que nos contó que ella cogía el café, dos y dos, dice. Dos y dos. Víctor Hugo Rojas, el mejor pollo, gracias. Poyote. Sabemos que el Poyote es el mejor pollo de toda la zona de accidente. Y hoy tenemos declaración de matrimonio. Vamos, bueno, dijo que en medio del programa no sabemos de cuál programa. Vamos a ver, va. Víctor Hugo Rojas, saludos. No dio fecha. Este, Madeline Educadora, ah, caramba, esta es Madeline Bogante, ya cambió el nombre en Face, ahora es Madeline Educadora. Bueno, quiero aprovechar... Es la misma la semana pasada, ¿no? Es Madeline Bogante, sí. Queremos felicitarla, valga de paso, porque se graduó como educadora en estilismo. Ah, qué bueno. Muy excelente. Madeline este es una... Emprendedora. Una fiel televidente nuestra también, una mujer muy emprendedora junto con su marido, así que felicitaciones, Madeline, gracias por estar conectado. Ahora que ya es famosa, aún así está conectada con nosotros, qué bueno. Muchísimas felicidades. Así que Madeline, cuéntenos ustedes, si cogía café, aunque fuera del termo, ¿cómo le iba? Pibes Smith, que nos saluda. Hola, yo pequeño iba a coger café, dice Jonathan Alvarado, lo que esperaba era el desayuno, pinto con huevo, envuelto en una hoja de ganano. Ay, qué rico. Qué rico. Torte, huevo. Luis Salas, qué momentos más lindos del cafetal, la hora del almuerzo y la hora de venirse. Ah, bueno, está hablando de los tres momentos más lindos. Sí, los tres momentos más lindos, la hora de venirse para la casa y el sábado cuando uno iba a cobrar. Bueno, eso sí, el sábado era lindísimo, ya cuando venía uno con la plata para la casa. Sí. Yo me acuerdo que yo, lo más que pude coger fueron cinco cajuelas. ¿Al día? Eso era lo que cogía yo. Dí, es que eran los chiquitos. Yo era lerdo. ¿Tres? Pero yo recuerdo que una vez, una vez, una cogía de café tan extraña, porque era una cantidad de café increíble, incluso se cogía. Es que vendía como si hubiera desde el cafetal. Ajá, pero esa vez se cogía de lunes a domingo, porque el café se caía. Y yo recuerdo que esa vez estaba tan bueno, pero ya le digo, que yo llegué a coger 17. En un día. En un día. Pero una vez, nada más. Tenía que estar muy bueno. Eso fue una vez, sí, tenía que estar muy bueno. Pero por lo general era de cuatro o cinco. ¿Y usted seguro de las pavas, lo que llamaban? Choyar. 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 Ojalá, no dejaba uno, como decían, no dejaba a Bantola buena. Esa mata queda, se ha hecho una desgracia. Quedaba peloncita sin agraviar el presente. Sí. Ajá. Bueno, Chile en Serrano, que nos saluda también. Juan José Hidalgo, saludos. Lodena Ramírez, que está conectado. Juan José dice, reportando sintonía, quiero premio. Bueno, vamos a anotarlo, Juan José. Quiero oyente. Quiero compartir la transmisión para que quede participando. Píos mil saludos. Saludos a Álvaro Zamora. Listos para el 26 de octubre. A hoy. Gran baile con Álvaro. Eso, Álvaro. Clarito. Claro, el próximo 26. Bueno, este sábado. Vamos todos a bailar. Este sábado vamos a estar en el Salón El Lago, en Grecia. Hay una familia ahí de Grecia que necesita ayuda. Vamos a hacer un baile benéfico en El Lago, en Grecia. Ok, buenísimo. Esperamos reportes de Grecia para que nos motiven, porque este sábado vamos a estar en Grecia. Y el próximo sábado, 26, estamos acá, cerquita, en el Centro de Cultura Social, aquí a 100 metros. Exacto. Vanessa va a venir, vestida de batichica. Claro que sí. La van a ver de gatúbela. ¿Gatúbela? Yo voy a venir disfrazado de Tío Lucas, para no perder la cuestión. Tío Lucas, sí. Hay una telediente, yo solo Tío Lucas. Por cierto, ahora, antes de que se me olvide, quiero celebrarme yo mismo. No me voy a estar cumpliendo años. Estoy cumpliendo años. ¿Hoy? Sí. Pero estoy cumpliendo años de trabajar para el Hospital de San Ramón. Ah, bueno, también. Estoy cumpliendo 33 años. Casi nada. De trabajar en el Hospital de San Ramón. Así que, muchísimas gracias a todos mis compañeros que han sido parte de mi historia en el Carluí Valverde Vega. Y hoy les escribí a ellos y les decía, gracias por estar conmigo en las buenas y en las otras, ¿verdad? Y en las otras. Este, 33 años, como dicen por ahí, no se lo brinco con ellos. 33 años. Sí. Toda una vida. Toda una vida. Aquí la rajona la paz. Estamos comentando. Toda la vida, la vida es mía. Toda la vida, la vida es mía, sí. Ya le digo yo, wow, casi mi edad le digo yo. Sí, esa rajando, ¿verdad? Es un poquito menos. Eso haciéndolo sentir viejo a uno, pero bueno. Está bien, casi 50. Sí. ¿33 años entonces? Hoy hace 33 años, 16 de octubre del 86. Entré a trabajar, no se me olvida, a volar más, a romper una pared. ¿No trabajó ahí en el... No. ¿No trabajó ahora? No, porque en ese entonces... ¿Cuánto tiempo después, más o menos? Porque yo empecé... Estaba muy joven. Yo solo tenía escuela en ese momento. Ajá. Entonces me metí allá a trabajar en construcción. Entonces me metí al colegio. ¿Verdad? Ciudad de Noche. Exactamente. Entonces duré tres años trabajando en construcción mientras sacaba el tercero. Cuando saqué al tercero, pasé al servicio de limpieza. Ya con tercer año. Estuve un año trabajando en limpieza y saqué el cuarto y pasé a guarda. Yo fui guarda también. Entonces saqué el quinto. Pasó todos los procesos. Pasé todos los procesos. Eso se llama escalar. Eso se llama así. Literalmente. Y ahora prácticamente soy el dueño del hospital. Yo diría que sí. Los enfermos son míos. Yo diría que sí. Tengo 33 años de no coger café. Más o menos. Curiosamente eso tengo de no coger café. Así que agradecer. Y ahora que. Con ejemplo, Diego. Bueno, sí, claro. Gracias a Dios. Ahora que usted mencionaba también. Ahora vamos a tener una nota un poquito más adelante sobre un evento que hay mañana. Es para un muchacho. Jorge Barbosa. Me parece que se llama. Sí. Es un muchacho que tuvo un accidente tan sin gracia, tan insignificante. Perdió una pierna. Sí. Pero los resultados de ese accidente fue que perdió una pierna. Y mañana estarán haciendo una actividad para recaudar fondos. Así que ya les invitamos. Igual un poquito más adelante vamos a tener una nota. Y a Jorge lo vamos a tener posiblemente de hoy en 15 en el programa. Ah, ok. Porque queremos que yo venga a contar su historia. Porque es un muchacho que a pesar de ser tan joven, haber perdido una pierna. Muy joven. Y maneja una actitud, un positivismo increíble. Súper valiente. Y hace tres meses que sufrió de la amputación. Bueno, no les voy a decir qué accidente tuvo para que sea sorpresa. Porque es increíble. Uno piensa que es un accidente en moto, que fue un accidente en carro. Y no, fue un accidente que le pasó ahí, en el patio de la casa. Y qué extraño. Pero bueno, la actitud positiva de él, así que lo vamos a tener dentro de 15 días. Entonces el 26, para terminar la actividad, se llama Aceptatus Halloween. O sea, vamos a tener música de los 80, 70, 90 y música nueva también. Y van a ir todas las personas, bueno, la mayoría, el que quiera ir con su traje de los 80, puede ir con su disfraz. Batichica. Eh, no, la mujer maravillera. Gatúbela, gatúbela. Ahí la vamos a ver. Claro que sí. Bueno, yo le dije que gatúbela, ¿verdad? Sí, 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 sí. Le dije que gatúbela. Alvarito, ¿usted va a disfrazado, Alvarito, de sus eventos? Posiblemente voy como con algo de los 80 ahí, tal vez una yaque de cuero o algo ahí. Una peluca, una peluquilla. Sí, no, porque ahora que está en modo el guasón, pues puede aprovechar, ¿verdad? Sí. Seguramente va a llegar alguien disfrazado del guasón, posiblemente. Sí, posiblemente. Bueno, Batman y Robin sí van, vienen los superamigos del Zapote, por ejemplo. Ah, qué bueno. Los Kiss, Madonnas, ahí llegan varios Madonnas. Oye, Madonnas. Varios Michael Jackson. Ah, no, se ataparon a todos. Sí, sí. Todo alusivo a los 80. Ajá. Ok. Tenemos acá en redes sociales a Luis Ruiz que nos saluda. Ya Luis nos, ya, hoy día lo vamos a invitar. Sí, sí, ya Luis, ya. A Luis Ruiz lo vamos a traer de invitado. No, yo no lo conozco ya, no me acuerdo cómo era. Luis Ruiz que nos manda una foto para ver cómo, a ver cómo es. Saludos Luisito, espero que todo esté bien por la casa. Juan José Hidalgo reportando sintonía. Pibesmit. Saludos Álvaro, ya nos recordó el evento. Nayeli Sororzano que nos escribe desde Palmares y nos dice buenas. Buenísimo el pollo, el poyote, comprobado. Seguro el para, que es sabroso. Ceci Montoya en sintonía del empalme. Saludos a todos. Gracias Ceci por estar con nosotros. Saludos también por acá. Ronald Fernando Rodríguez que nos saluda. Maylin Salas. Estaba leyendo lo que le pasó a la pobre Maylin. Ajá. A ver, léanos. Léanos usted qué le pasó a la pobre Maylin. Dice, yo cogí solo una vez y esa vez me picaron las avispas y me dejaron los ojos como los chinos, hinchados y no volví a coger café. Bueno, después de semejante anécdota, ¿verdad? Fue una lesión terrible porque no volví a coger café. Bueno, es que lo pequé en las avispas de los ojos. Oye, cuando bajaron la rama y cuando le iba bien solo picaban, ¿verdad? Pero habías bajado en la rama y caía el pandal en el canasto. Y uno con el canasto bien amarrado no sabía si correr. Ojalá una ladera, una parte piñosa. Y un gusano también. Ah, no, el torturo cuido. Y le agarraba. ¿Usted recuerda? Eso no puede faltar. Vanessa, vamos a ver si usted recuerda. ¿Cómo se le dice o cómo se le decía? Cuando uno lo picaba el gusano y le agarraba un dolor debajo de la axila. ¿Me dio una? Ya hice y me dejaron fuera de base a mí. ¿Usted se acuerda? No me acuerdo. Vamos a ver si alguien recuerda. Cuando uno lo pica un gusano, un torturo cuido, le da un dolor debajo de la axila. Una seca, no es crema. Eso. Ah, yo he escuchado eso, sí, que dicen que me dio una seca. Una seca. No le puedo hacer una toma al hombre ahí, que fue el que vino. Ah, ¿usted fue el que le sopló? Él, el sopló. Ah, bárbaro. Ya lo dije. Nuestro amigo ahí que está comiendo aquí en el Puyoto fue el que le sopló a Vanessa. Ya me extrañaba que Vanessa supiera que era una seca. Una seca, sí, cierto. Qué barbaridad, ya me quitaron el crédito. Sentía uno. Eso es fácil. Lo de él y Carrillo dice, hola, primo, desde Palmares. Esa es prima mía. Esa es prima suya. Sí, claro. Allá a Zaragoza. Fernando Rodríguez, bendiciones familia. Yo solo cojo café del pichel. Al cafetal solo a jugar iba. Esa es la bolsa. Uno iba y nosotros íbamos y nos agarraba, hacíamos guerra de naranjas. Guerra de naranjas. Con las naranjas que estaban mal allá, ¿verdad? O de... Naranjas. Ray Fruit, ¿verdad? Te acuerdas. En la finca de los Valverdes, en calle Zamora, que eran unas fincas enormes. Lo que no me gustaba era juntar café. Sí. Juntar café era... Por eso lo pagaban mucho mejor. O la repela. La pagaba muy bien la repela. La repela. La repela. ¿Alguno de ustedes recuerda que es un horquetero? Martín Grande. Era el que dirigía ahí, como el que organizaba. El que revisaba. Revisaba. Que había quedado la calle, que se había quedado bien cogido. Y además organizaba. Y bien juntaba. Entonces iba con un palito descarbando las hojas para que usted no dejara café botado. El supervisor. Sí, yo creo que... El supervisor del cafetal. Ahora sí, el supervisor. Antes era el horquetero. El horquetero. Ahora le decían el supervisor. El supervisor. Vanesa, sí, como es de otra generación. Usted es de los millennials, ¿verdad? Bueno, Vanesa es de los millennials como millennium y medio. Como guindando ahí. Como más vieja que los millennials. Sí, 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 un poquito más vieja los millennials. Perfecto. Tipo Gatúbela. Exacto. Hay de Orozco también nos saluda. El de María Carranza Chávez. Saludos desde El Imbu. Saludos a Álvaro, Diego y compañía. Y dice, y sí, cogí café. Bueno, ¿eh? Eso. ¿Quién dice eso? El de María Carranza. Retajilas. Buenos días, Alvarito. Vane y Diego. Nosotros dejamos los canastos guardados en el cafetal. Sí, es cierto. Ah, es cierto. Se escondían. Nos están jalando. Los sacos también. Dice, un día me robaron el canasto mío, entonces yo me robé otro. Cuando llegó mi mamá me castigó porque sin saber yo agarré. El canasto de ella. El canasto de ella. Le robé el canasto a la mamá. A su propia madre. Vea lo que llegamos en los cafetales. Oiga, y en los cafetales también la gente robaba los almuerzos. Los almuerzos. Ay, qué pecado. Eso sí, no tiene nombre. Ah, no. Con el hambre queda ahí. No, no, no. A las once está uno partiendo. No, hombre, ¿cuáles son? Si en los cafetales almorzaban a las nueve y media. Yo a las nueve y media en punto estaba sentada almorzando. Sí, sí, sí. No, pero ya hablo el termo de café. Magdalena Sororza, nos saluda, Mayra. Qué gusto saber de usted también. Buenas noches. Lore Carrillo, hola, primo. Una vez un perro nos robó el almuerzo. A Loreli dice que le robó el almuerzo a un perro, sí. La prima, sí. Hola, amigos. Un saludo nos dice Carmen Arroyo. Carolina Paniagua, que se conecta. Saludos. Aquí estoy enfermita, dice Milagro Carazo. Ah, caramba. Pues nada más de que le dé una frota. ¿Será embarazo? ¿Será un embarazo, no? No sabemos si es un embarazo, pero yo creo que con una tapcín se cura. Es una gripa que la tiene terrible a nuestra gran jefe de Radio Occidente. Milagro Carazo, saludos desde acá y hasta allá. Pero dicen que lo malo para ese catarro es comer pollo, así que no le podemos enviar. Yo quiero premios a Lorena Ramírez. Lorena Ramírez es de esas que gana premios todas las semanas en Radio Occidente. Siempre gana. Buenas noches y saludos. Gracias, Carolina. María Ramírez. Está bien, María Ramírez. Hola, esposita mía. Qué gusto. La semana pasada... María Ramírez es mi esposa. Ah, ok. Y la semana pasada le digo, ¿por qué usted no me pide? Hola, papito rico. Y me dice, me muero la vergüenza. Pero ella es detrás de cámara, ¿no? Aparece. Ella es detrás de cámara, sí. Bajo perfil. Saludos. Bajo perfil. Ya sé de qué me quiere decir. Bajo perfil. María Ramírez, buenas noches. Saludos. María Ramírez, saludos para los tres. Recuerdo a mis primos cogiendo café y yo vacilando en el callejón, esperando que parara para ir a jugar bola. La mejenga, no podía faltar. Y a veces la mejenga con fruta. Y depende del cafetal armado en una mejenga ahí. Vamos, a veces había pequeños espacios. Ah, no, no. En los callejones. En los trillos, sí. En los callejones. Yo me acuerdo que al que nosotros íbamos tenía unas peñas. Entonces, a veces nos conseguíamos algo. Como éramos un montón de chiquillos, nos conseguíamos algo y ahí nos tirábamos. Nos conseguíamos un poco de cartones y ahí nos tirábamos, ¿verdad? Un poco, un rato cada uno. Vale, yo me estoy leyendo ahí, me ensayó. Jonathan Alvarado. Claro que sí. Voy a leer este. Jonathan Alvarado. ¿Alguien conoce a Jonathan Alvarado aquí? Dice que saludos para mi novia Wendy. Futura esposa. La muchacha que trabaja acá en el Poyote, que la amo. Dígale que le va a pedir matrimonio, dijo, ¿verdad? A medio programa. Dice que yo que iba a matrimonio. Ah, bueno, eh. Hay que esperar a ver. Ya es hora de que vaya llegando, más o menos. Ya, más o menos debería irse arrimando. Aquí lo estamos esperando. Jonathan. Imagínense nosotros, ¿ahora cómo cree que está Wendy? Ella está emocionadísima, ¿no es? Esperanza. Una sonrisa de oreja a oreja. Ah, ya sé quién es, ya sé quién es. Ya vi la foto. Bueno, dice Ceci Montoya que cuando ella cogía café, le cayó un panal de avispas de fuego en el canasto y me dieron una picada y dice que cogía 18 cajuelas. Qué bárbara, más fina. Qué bárbara. Qué bárbara. Hay gente que es rapidísima. Mi papá, yo me acuerdo que era rapidísimo. De hecho, el campeón nacional, usted tiene que acordarse, Alvarito, de un programa que había, que eran competencias de cogedores de café. Que hacía en aquel entonces una televisora que era Canal 2. Canal 2. Ajá. Y hacía concursos semanales de cogedores de café. ¿Y cuántas? ¿Cuántas cogedores? Y el cogedor de café, el campeón nacional, es de San Ramón y es de Calle Zamora. Ajá. Se llama Omar Ramírez. ¿Cuántas cogían? Que llegó a coger 52 cajuelas en un día. ¡Qué santísimo! En un día. Ese muchacho ni almorzó ese día. Imagínense. Tenía que estar demasiado bueno. Imagínense cómo quedaba Alvarito. Pero ese muchacho era impresionante verlo cogiendo café. Impresionante. Se llama Omar Ramírez. Pero 52 cajuelas es mucho, ¿no? Demasiado. Yo me acuerdo, mi tía, yo tengo una tía que esa mujer... No, no, y aquí Rolfo me está haciendo cara de que estoy exagerando. Como desconfianza, sí. Sí, cuando terminó de correr ya a parar, terminó, o es Rolfo, deberá poder dejarlo. Aquí Rolfo está dejando el cámara. Tanto broma. Dije que ocuparon tres camiones para dar el café. No, es cierto, es cierto. Vea, mi tía, que es la persona que yo conozco, que haya cogido más, ella yo me acuerdo que a veces, el día que yo me di cuenta que cogió más, fueron 26 cajuelas en un día. Ese es demasiado. O sea, era, pero era una máquina. Claro, dejaba esa mata que no valía un cinco. Ni una hoja quedaba. La dejaba, ¿verdad? O sea, eran 20 cajuelas de café y seis de hojas. No, pero vieras que bárbara más fina, pero finísima. Es que hay gente también que le pone, digamos, apenas amanece, están ahí. Sí. Digamos, cinco de la mañana. Ah, no, nosotros a las cinco y media ya estamos en el cafetán. Se come algo rápido y sigue, sigue, sigue. Así es como rinde. Agarra la mata así. Y no habla mucho, es que uno se pone a hablar y a acordar. No le digo que nosotros, mientras tanto, nos estábamos tirando ahí. Imagínese, y ella no perdió tiempo. Sí, sí, no. Entonces, eso se trata, digamos. O en cualquier trabajo que usted haga, donde ocupa usted hacer mucho, tiene que ser así. Compasión. Empezar y no parar. Claro, claro que sí. Como el concurso del churro gigante que hicimos ahora para la fiesta. Por ejemplo, los que ganaron, o el que ganó, era aquí, comiendo churro y no paraba. Entonces, ese fue el que ganó. Deberíamos hacer un concurso de quién come más pollo. Más pollo. Y lo hacemos aquí el pollote. Eso sí juego yo. Como estaba en el hambre, gana hoy. Mariela, queremos hacer un concurso de la persona que coma más pollo. Ajá. Dice Mariela, sí, que se haga bastante plata y coma bastante. Sí, sí, sí. Eso. Oiga. No, si es cierto. Las promociones del pollote. Por cierto, les quiero recordar los premios de hoy, para la gente que estoy anotando. Tenemos de parte del pollote. Vamos a ver si no, ya me perdió. Aquí está. Yo soy un gran desordenado. Comas de batacalda. Como eso me levanta a Carlitos. Y esa voz que tiene, sin una voz preciosa. Sí, y ella también, ¿verdad? Ella es muy guapa también. No, la voz. Ok. El pollote nos regala el día de hoy cuatro piezas de pollo. Nos regala un taco y nos regala una promoción de arroz con pollo. Esos son los tres premios que tiene el pollote para hoy. Además, Sofie Ventos nos regala dos jarras, que viera qué jarras, de arroz con leche. Uy, qué rico. Que ese arroz con leche, mis respetos a la gente de Sofie Ventos. Esta gente organiza sus actividades. Si usted tiene un cumpleaños, un té de carastilla, un evento empresarial, alguna actividad, la gente de Sofie Ventos se lo organiza. Y me contaban que yo les decía que si usted tiene, hacer un cumpleaños y no tiene cumpleañero, ellos lo dan también. Lo dan también. Ellos tienen hasta el cumpleaños ahí para que... Ponen el muerto. Y si usted se quiere casar y no tiene novia, a ellos le... Ahí ya consiguen. Esa gente organiza todo el evento. Es más, está organizando entierro y si no tiene el muerto, se lo prestan. Esa gente son bárbaros para organizar eventos. Entonces, a los que estamos apuntando y a los que están compartiendo, les recordamos que al final del programa, pues vamos a estar regalando. Este, ese, esos tipos de regalos. Yo no sé, Rodolfo, si usted tiene por ahí el videíto para que me lo vaya preparando. Eso es de la actividad que va a haber mañana sobre este muchacho y queremos ser parte de eso. Queremos que Pulsaciones Positivas sea parte de eso porque es parte de Pulsaciones Positivas. Esa es la idea general. Sobre todo por el mensaje del cambio. Sí, la actitud de ese muchacho fue impresionante. Yo pensé, sinceramente, que me iba a encontrar un joven deprimido, un joven de 26 años que le acaba de amputar una pierna y el muchacho feliz. Es más, voy a decir una expresión que él me dijo, porque yo le dije que lo felicitaba por la actitud. Y me dice, ¿y por qué me voy a sentir mal si lo que no tengo es una pata nada más? ¡Qué bueno! Pero la vida la tengo. La vida. Entonces, queremos colaborar para que mañana en la actividad que se va a realizar, puedes recaudar fondos para la prótesis de Jorge Barbosa. Así que, Rolfo, usted me colabora con el video ahí. Vamos a ver esta nota. ¿Qué tal, amigos de Radio Accidentes? El programa Pulsaciones Positivas. Me encuentro con Jorge Barbosa, que es un amigo. Hoy lo estoy conociendo. Tenemos como cinco minutos de amistad. Pero queremos compartir parte de la historia de Jorge. Así que, Jorge, gracias por recibirme en su casa. Y Jorge tuvo un accidente hace como tres meses y perdió una de sus piernas. Y para este próximo jueves están organizando un evento. Jorge, cuéntenme, ¿cuál es el evento que tienen? Mi madre, mi familia, muchos conocidos me están ayudando para poder organizar un baile. Para poder recolectar fondos, para así más adelante poder ponerme una pioneta. Ok, perfecto. ¿Dónde va a ser este baile? En el Club Parrita, 8 de la noche, jueves 17 de octubre. Club Parrita, entiéndase por Centro de Cultura Social. Los que somos más viejos lo conocemos como el Club Parrita. El jueves a las 8 de la noche. ¿Con quién va a hacer el baile? Con los parranderos. Los parranderos. ¿Costo de la entrada? 3 mil colones, preventa y 4 mil el día del evento. Oiga, así que ya puede hacer la preventa usted también. ¿Tienen aproximadamente el costo de la prótesis? ¿Saben más o menos? Sinceramente no. No. No, no, no. Bueno, entonces como no se sabe, es necesario que todos lleguemos, que todos apoyemos. Así que, amigos de Pulsaciones Positivas y Radio Occidente, les invitamos para que apoyen a este joven, que hoy que lo conocí, una de las cosas que le dije fue que su actitud me impresionó, porque después de haber perdido una de sus piernas, el hombre está como en sus mejores tiempos. Así que, desde acá, desde San Ramón, desde la casa de nuestro amigo Jorge Barbosa, les invitamos para que el jueves a las 8 de la noche, en el Centro de Cultura Social, lleguen a apoyarnos. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Ok, estamos de vuelta, ya vieron la nota. Esperamos que usted pueda participar, que usted pueda colaborar con nuestro amigo y con la compra de la prótesis. Vanessa, ¿me ayuda ahí con redes sociales? Claro que sí. Porque hay mucha gente que quiere ganar premio, entonces yo lo voy anotando. Bueno, un gran saludo para Agustín Varela, que nos está escribiendo aquí por las redes sociales. Y nos cuenta, milagro carazo, que ella solo iba a comer chocolates al cafetal. Bueno, qué dicho. No sé por qué no me extraña, no sé por qué no me extraña. Ella puso, solo iba a comer chocolates. Bueno, qué dicha, ¿verdad? Carmen Carranza nos está saludando también, un gran saludo, muchas bendiciones. Carolina Paneagua dice que era buena para coger café y ahora más. Del pichel, del pichel. Me imagino que del pichel, pero bueno, no sé. Que nos cuente si es del pichel o es de verdad que va a coger café. Yo estoy asombrado de las 54 cajuelas, ¿verdad, Diego? 52. 52 cajuelas una persona en un día, bueno, no sé. De 5 de la mañana a 7 de la noche, me imagino. Era como de 5 de la mañana a 5 de la tarde. Le ponían luz artificial y todo. Era impresionante, impresionante. Es como una máquina. No queda una hoja ahí. Y literalmente. Bueno, nos dice Amparo Sofeifa, saludos, les esperamos el 31 en la Feria Pymes del CTP Calle Zamora. Será un placer disfrutar de su presencia. Ay, sí, 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 qué bueno. Por cierto, qué bueno que me recordaron. Perdón, se me ha olvidado. Él tenía que anunciarlo, se lo olvidó. No, no, no. Ya lo teníamos listo. Ya lo teníamos listo, ustedes saben que aquí funcionamos así. El 31 de este mes hay una feria Pymes en Calle Zamora y la gente, personal de Pulsaciones Positivas, fuimos invitados a ejercer como jueces sobre esa feria. Así que entonces, Pulsaciones Positivas y Radio Occidente, pues estaremos allá el 31 de octubre. Y les invitamos a que usted vaya también, van a haber ventas de comidas. Es un jueves, estaremos por allá. Luis Ruiz va a estar compartiendo un evento cultural. Y nosotros, los compañeros de mesa, junto con Carlita, vamos a estar haciendo de jueces en esa actividad de Pymes. Entonces, les invitamos, así como nos hicieron la invitación ahorita para que usted participe y se llegue por allá. Es una actividad muy bonita porque es de jóvenes, de actividad de jóvenes, proyectos que tienen los jóvenes. Qué bonito. Que es muy, muy importante. Y de ideas nuevas. ¿Verdad? Claro que sí. Y hay mucha gente ahí que dice, se me cayó la culebra al canasto. Hay alguien, es que son muchos mensajes, pero alguien puso por aquí, vamos a ver si lo logró ver, las experiencias feas. Dice, cuando le caía a uno una rana fría, una rana. Me muero. Yo le tenía pavor. Y cayó una rana en el canasto, y para ver unas raíes que brincaban, una facilidad. Y ojalá el canasto bien lleno y quitarse eso era una cosa terrible. Ay, no, 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 y correr, no, 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 era terrible. Debería que agarrarla y quitarla, sacarla. Ah, no, no, de un libre, eso me daba pavor a mí. No, yo me muero. Sí, bueno, Báñez, si quiere decir que esté ahí, vamos a ver. Sí, sí, bueno, dice. Ya noto toda esta gente que está por acá. Nos cuenta Carolina que dice que lo peor fue que una vez le cayó una culebra en el canasto. Y no le gustaba ver granos verdes, dice. Ajá. Este, bueno, dice, yo quiero premio, nos dice Magdalena. Magdalena quiere premio. Qué milagro, Magdalena quiere premio también. Carmen Carranza. A mí mis papás nunca me dejaron ir a coger café. Me perdí en los almuerzos del café. Oye, Carmen Carranza dice, yo también cogía 52 cajuelas. Ah, sí, pero en todas las semanas. 15 días. Pero en todas las semanas. En el mes. Yo más o menos como en tres meses podía coger 52. Yo por lo menos dos meses. No, 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 bien ese muchacho. Yo todavía que lo recuerdo y lo menciono. Sí, sí, estoy seguro que eran 52. Así que, este, Carranza, es que estoy apuntando a la gente para que no se me queden ahí sin, sin. Qué cantidad de gente, ¿verdad? Participa, increíble. Carmen. ¿Cuánto fue la semana pasada? La semana pasada tuvimos como 880 personas participando. 400 casi, prácticamente. Sí. Alguien me decía, porque esto… Esos son los que se reportan, los que no se reportan. Los que reportan y comparten, ¿verdad? Comparten. Y comparten. Entonces, eso es muy importante. Alguien me decía un día que cómo medíamos la audiencia. Porque nosotros, voy a sacar el violín, ¿verdad? Tenemos, gracias a Dios, una audiencia bastante buena, ¿verdad? Entonces, yo le decía que el sistema… ¿Cómo se llama, Rolf? ¿El sistema donde medimos la audiencia? Es que es una que es administrador. Sí. Ah, ok. El administrador de la página, en este caso, los jefes mayores de Radio Occidente, tienen acceso a ver la gente que está conectada. Entonces, sí. Pero la gente que anotamos nosotros, que son los que logramos ver, ¿verdad? Que en nuestros teléfonos, nuestros dispositivos, pues, este… Sí, la semana pasada tuvimos como 380 personas compartiendo. Compartiendo y esos son los que participaban. 11 mil. Más los 11 mil y el resto que no participaban, sí. Sí, porque tenemos como 12 mil personas en vivo viendo el programa. Así que usted es uno de esos… Y después de eso, siguen viéndolo, ¿verdad? Sí. Ya que queda en la plataforma… Sigue sumando, sigue sumando en la plataforma hasta llegar a 20, 25 mil. Exactamente. Vane, ¿qué tenemos por ahí? Bueno, nos cuenta María Losancho que nosotros llegamos a tomar café y nos lo habían robado. ¡Qué pecadito! ¡Qué pecadito! ¡Ay, imagínese! Bueno, eso sí lo considero yo porque… Alguien se sentó a la par y se lo tomó. Si hay algo que me acuerdo yo, es el hambre que me daba a mí a las 9 de la mañana. ¡Qué hambre! Que conste que yo no fui. Entonces, imagínese que le roben a uno la comida. ¡Qué pecado! No hay nada de la mañana. Es que nos íbamos muy temprano a las 5 de la mañana e íbamos para el cafetal. ¿Verdad? Entonces, de ahí a las 9 ya estábamos partidos. Y a la 1, 12 y media, a 1 estábamos tomando café. Bueno, ya a las 3 y a la 1 para la casa. Damos gracias a ustedes, familia de Pulsaciones Positivas y Radio Occidente, por ser parte de nosotros, por estar en este proyecto. Al igual que damos las gracias a nuestros patrocinadores, que son las personas que han creído en nosotros y que hacen posible que lleguemos a ustedes miércoles a miércoles. Panadería y Cafetería de la Trinidad, frente a urgencias. Esta gente no son solo pan. Pan, por cierto, hoy almorcé ahí, hoy estuve almorzando ahí, que una compañera me invitó en celebración de mis 33 años de trabajar ahí. Entonces, me invitaron a la panadería a almorzar, que por cierto, comimos delicioso. El Pollo de San Ramón, 100 metros oeste del Parque Central, servicio express, al 2447-2625. Usted llama, Wendy le atiende el teléfono y le manda al express. Así que, no se quede con antojo de pollo en esta noche. La Ventanita del Sabor en Calle Zamora. Ellos venden unos tacos, unas hamburguesas, unos nachos, que hasta que se me paga el pelo y eso es decir bastante. Puede contactarlos al 7154-3312, la Ventanita del Sabor en Calle Zamora. Sofie Ventos, nacimos para platificar y organizar sus eventos. Los puede contactar al 7148-3990. Por aquí alguien pasó y me sacó de onda. Yo así no sabía qué hacer. Esa es la ventaja de un programa como este. Yo leí de un programa serio y yo no podía trabajar en un programa serio. Ya me di cuenta. Sí, sí, viste. Yo leí de un programa serio y digo, no, no, no. Sáqueme de ser. Leyendo noticias, imagínate. Ah, no, yo leyendo noticias. No podría. Este, asfalto R&R, todo tipo de trabajos como movimientos de tierra, losa flotante, gavetear y sustituir la tierra por base, caminos privados y asfaltados en todo el país. Usted ocupa hacer la entrada de su casa, pavimentar, que es una buena idea, pavimentar en lugar de encementar. Es un trabajo muy, muy bueno. Ellos dan trabajo garantizado. La gente de asfaltos R&R que los contacta al 8324-8586. La clínica Piezano, 200 metros norte de la parroquia en San Ramón, local comercial número 2. Y puede sacar su cita al teléfono 24-45. Adiós, otra que me sacó de onda. 24-45-14-35. A mí no me saluden, yo soy corto pellejo. Si voy para arriba, no voy para abajo. Y algo asado. No puedo hacer dos cosas. Exactamente. 89-31-48-18. La gente de Piezano. Pedicure, uñas, callosidades, engrosamiento de piel, todo esto. Y capacitaciones multidisciplinarias de Occidente. Con ellos está abierta la matrícula para los exámenes españoles en bachillerato. Así que puede contactarlos al 8822-5435. Y como lo dije antes, ellos dan asesorías legales, asesorías nutricionales, en salud y muchas cosas más. Los puede llamar y preguntar. No llega Jonathan, ¿verdad? No llega Jonathan. Va a pedirle marrimonio a Wendy. Lo asustamos. Ok, les recuerdo los premios para hoy. De parte del Poyote acá en San Ramón, tenemos cuatro piezas de pollo, un taco y una orden de arroz con pollo. Ya me apuntó. Ya me apuntó, porque yo también quiero participar. No ha escrito en sed del staff. Y además de dos jarras, dos jarras, que son dos jarras, los ganadores van a ver. Dos jarras de arroz con leche. Qué delicia. Yo una vez vi a alguien pidiéndole matrimonio al redondel en Zapote. ¿En serio? Eso es algo totalmente... ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Dijeron que sí? No, no, claro, por supuesto. Y se hizo muy famosa la pareja porque estaba la prensa y todo, ¿verdad? Claro. Y eso que va a hacer Jonathan, que lo estamos esperando, que la fea el matrimonio a Wendy aquí. Ajá. Vamos a ver si lo hace, si se anima, ¿verdad? Jonathan va a quedar muy mal si no llega aquí hoy. Buscaría un lugar así. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Un día vamos a hacer un programa que la gente nos cuente las historias de cómo han... Han supuesto matrimonio. Yo tengo la mía, que es muy curiosa. Adelante, adelante. Se la soltó una vez. Sí, claro que sí. Se la soltó una vez. Esto para que ustedes se inspiren. Invité a mi esposa a tomar café, así a mi actual esposa. Con la otra no me acuerdo, hace mucho. Pero mi actual esposa, yo fui viudo, aclaro para aquellos malentendidos. Sí. Mi esposa cumplía años, entonces la invito a tomar café. Y a ella le gusta mucho el café de un lugar que no voy a decir el nombre porque no patrocina. No, no, no echa. Entonces fuimos a tomar café. Pero antes de ir, yo llevé una jarra. La había pagado hacer. Y en la jarra... Especial para eso. Ajá, para eso. Y la jarra tenía la foto de ella conmigo y dos anillos entre las aves. Ah, ay, qué bueno. Y debajo decía, ¿te quieres casar conmigo? Ay, bueno, qué original. Dejé la jarra, les dije, va a pasar esto y esto y esto. Cuando ella pide café, se lo sirven en esa jarra. Que todos supieran menos ella. Menos ella. Entonces llegamos y nos sentamos. Entonces, ella pidió café, yo sabía que ella pide café. Nos trajeron café y a ella se lo trajeron en esa jarra. Y ella, bien, era novia, estábamos celebrando el cumpleaños. Entonces, ella bien disraída. No fue nada. Se fijó en la jarra. No fue nada, sí. Y lo puso. Y siguió. Y seguíamos conversando, ¿verdad? Y yo, y los saloneros, ¿verdad? La gente, a la expectativa, ¿verdad? Sí. En un momento determinado, se quedó viendo la jarra. ¿Qué pasa, por favor? Y le extrañó ver la foto de nosotros en la jarra. Claro. Entonces, agarró la jarra y la acercó así. Y vio donde decía, ¿te quieres casar conmigo? Uy, qué bueno. Eh, imagínense. Ay, qué bonito. Y descuento, me dijo que sí. ¿Qué pasa, dijo que sí? Sí, me dijo que sí. Bueno, la gente que estaba ahí empezó a paulir y ya. Ah, bueno. Y curiosamente, yo le propuse matrimonio a ella el día del cumpleaños de ella y nos casamos en mi cumpleaños. Ay, qué bonito. Están cerca, están cerca. Eso es por ahorrar regalos. Están cerca, están cerca. Es una estrategia. Yo le propuse matrimonio en un diciembre y nos casamos en un mayo. Cinco meses después. Sí, pero fue de esa forma. Qué interesante, ¿verdad? Sí, interesante. Así que ahí les dejo la opción. Vendo ideas también. Damos asesoría. Cómo pedir matrimonio. Aquí vamos a hablar con Wendy. Yo tengo mi propia forma de hacerlo. Vamos a dar algunos tips. Yo tengo mi propia forma de cómo le voy a pedir matrimonio a ella. Ajá. Pero no lo puedo decir porque también me está viendo. Sí, sí, sí. Me está viendo. Entonces, mejor no les cuento. Mejor no. Cuando ya haya pasado, yo les digo. No, y si le dicen que no, mejor no cuente, ¿verdad? Bueno, yo espero que no, que me diga que sí. Este, vamos a ver. Qué bueno, don Diego. Bueno, ya está aquí. Voy por ese pollo. Dice Luis Alberto. Rodina Ramírez, muy bueno el pollo del Poyote. Fue el primer premio que me gané en pulsaciones positivas. Qué horrible. Dice Rodina Ramírez. Dice Rodina Ramírez, el primer premio que se ganó fue un premio acá del Poyote. Cuando mis primos cogían café, pagaban con unas fichas. Oye, qué buen recuerdo. Con unas fichas. Sí, correcto. Exacto. Pero tenían valores. Eso sí, yo no me acuerdo. A mí me dan la plata. No hace tanto, no hace tanto eso. A mí me dan plata. Actualmente hay gente que lo hace todo. Bueno, es que depende de la finca. Pero nos daban unas fichas y cada ficha equivalía a una cajuela. O a dos cajuelas o a tres cajuelas. Entonces, a usted le daban la ficha. Valía por tanto. La ficha valía, X ficha de X color, valía una, dos, tres, cuatro cajuelas o cuartillos. Sí, las categorizaban ahí. Entonces, uno agarraba las fichas y al final de la semana iba a la oficina de la finca a cambiar las fichas. Entonces, uno, y le daban las fichas, entonces, uno iba al final y decía, ya usted sabía cuánto le da, tantas fichas, son tantas cajuelas, están, y le pagaban. Qué interesante, eso nunca lo había escuchado. Eso era para no manejar plata, seguro. Era para no manejar dinero. Correcto, correcto. Las fichas, que cambiaban por dinero los sábados. Leonardo Abel dice, salud, desde Palmares, creo que es este Abel. Ana Barca, yo tenía mala suerte, siempre que me iba, me picaban los tortolocuilos. Qué feo. Mario Blanco dice, lo peor es la picada de gusanos. Claro, Marito, eso era terrible, terrible. Esto es muy importante lo que nos comenta Luis Ruiz, que dice que no hemos hablado de lo más lindo que son los amoríos. Dice que él iba desde Santiago hasta Calle Zamora para ver a Sarita, mi novia imposible de aquellos tiempos. Bueno, ahí se nos enamoró ahí en el capital. Hace la aclaración, cogiendo café, no. Sí, 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 él iba a coger café solamente para ver a Sarita. Eso está bueno. Bueno, ahí un amor ahí. ¿Y ustedes cómo andaban de amoríos en las cojillas de café? No, yo estaba muy chiquitilla para eso. Yo también muy pequeña. Yo estaba en la escuela todavía, no estaba para andar en amoríos. ¿Cogiste café solo cuando eras niña, de adolescente? No, jovencita no. No, yo tampoco. No, ya después ya no volví. Bueno, yo prácticamente sí, parte de mi adolescencia, porque yo empecé a trabajar en el hospital cuando tenía, iba a cumplir 17 años. Entonces, sí, en esa época se trabajaba en fincas. Ok. Que el día que estuvimos con Vanessa, en el primer programa hablábamos de trabajo. Sí, 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 sí. Y uno cogía café para comprar los útiles de la escuela, ¿verdad? Sí, para ayudar ahí un poquito en la casa, sí, exacto. Con la compra de útiles, sí. Con la compra de los cuadernos, todo eso. Sí. Ahora no, ahora los jóvenes que van. No, hombre. Como que no les gusta mucho. Bueno, hay de todo, hay de todo, pero ya no les hace mucha gracia ir a comer café. Podemos hacer un reto, que nadie coge de café, vamos a hacer una nota y nosotros comiendo café. Claro. Sí, sí, sí. Pero que no sea a las cinco de la mañana, mucho frío. No, 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 vamos con... Ahora que haya llovido el día antes. Ay, no. Cuando echaba uno y bajaba la rama... Y le caía el montón de agua. Alguien habló ahí cuando decía, agarré un copete. Alguien lo leí, es que los mensajes pasan con café. Alguien decía, agarré un copete. ¿Usted sabe lo que es agarrar un copete cogiendo café? Y lleno de... ¿Qué es? La rama así llena de café, me imagino. Cuando agarraba uno, la mora ahí, tipo. La punta así y estaba rojo, rojo. ¿Usted no comía café? Sí. Ah, no, yo comía y hacía así. Dulcitito, ¿sabías? No, si estas carnes no son gratis. Estas carnes no son solo de pollo, son de café también. Lo saboreaba bien, entonces. Es que era dulcito, riquísimo. Sí. Y decía la mamá uno, no coma café. Y dice, yo no comí, y la vaca toda embarrada. Y la vaca toda embarrada. La gente que está aquí en el Poyote está comentando cuando ellos cogían café también. ¿Usted recuerda que usted cogió café así? A ver, y ahora viene a coger pollo. Eso, qué bueno. Sería bueno que los jóvenes y los niños vayan a coger café. ¿Ustedes no han cogido café, muchachos? Solo del pichel. Solo del pichel. Y dice, mami, sírvame. Hay que llevar a los muchachos a coger café. Un día, aunque sea solo como por experiencia. Para que vean lo que hubo pasado. Como por experiencia, sí. Yo me comprometo a que... Uno era que iba o iba. A que vayamos a coger café. ¿Iba o iba? Sí, sí. Ah, no, no. Es que de ahí venía el sustento. Y venían los cuadernos. Los regalos de Navidad. Los regalos de Navidad. Todas esas cosillas que uno compraba en ese momento. Que, por cierto, ya viene la Navidad. Hay que ir pensando en esos temas. Qué lindo, una de mis épocas favoritas. Hasta que se despeinó. Vamos a ver, dice, con William, no sé a qué se refiere. Seguro yo. Las picadas, seguramente. Las picadas de Avispa. Mencionan por acá. Saludos de Palmares. Chiri Rodríguez dice, qué tiempo. ¿Cuál pelo se le iba a parar? Ah, bueno, con razón. Sí, hasta que se me paraba el pelo. No, pero antes tenía pelo en ese tiempo. Yo, es más, yo tengo pelo. ¿Tiene pelo? Es que me rasuro. Ah, bueno. La gente cree que yo soy calvo. No, yo no soy calvo. Yo me rasuro. Yo me quito el pelo. A usted le gusta. Sí, hace unos 15 años. Más o menos 15 años. Y tuvimos un reto. Dos amigos. Y dijimos, nos quitamos el pelo el 31 de diciembre. Después de que se le damos el inicio de año. Dicho y hecho. A la una de la mañana nos quitamos el pelo. Y me quedó gustando tanto. Que me rasuro. Que ahora no le hace falta el pelo. No, más bien no es forma. A mí a veces me dan ganas de raparme. Porque qué fresquito. No, este. Le cuento ahora a Vanessa y a Alvarito que son parte. Les cuento a ustedes también. Alvarito y Vanessa se incorporan al equipo de pulsaciones positivas. Ya no van a ser más invitados. Ahora son parte. Así es la cosa. Sí. Ya no vienen como invitados. A partir del otro miércoles todos vamos a venir pelones. Ay, santísima. Renuncio. No van a venir llegando y ya renunció. No, vamos a hacer cargos. Renuncio ya aquí. En apoyo al jefe vamos a venir pelones todos. Nos dice Ana Barca, saludos, solicitaciones. Hacen un bonito equipo. Ah, qué bueno. Muchísimas gracias. A mí me gusta coger café de la mata, 27 cajuelitas. Oiga, 27. Sí, 27 ya, ya. Pero dependía mucho. Quiero, quiero, ah, bueno. Dice, a mí me gusta coger café de la mata, 27 cajuelitas. Y además quiero pollo. Oiga. Oscar Muñoz, nuestro gran amigo y colaborador de pulsaciones. Eh, perdón, de deportes. De deportes. Así que quiero premio, dice Carmen María también. Magda dice, ah, tan romántico. Ah, no, si yo, no crea, no crea. Algo hago. Jeffrey Gutiérrez, saludos a Vani. Saluditos, Jeffrey. Eh, cuando yo haga eso, yo les voy a contar a ustedes para que vean. Ya lo tengo planeado. Ajá. Ah, sí. Ahora me tiene que adelantar porque ya me dejó picada. Bueno, sí, le puedo decir fuera del programa, pero. Sí, sí, ok, nos cuenta. Pero ella no se puede dar cuenta. No importa, yo después cuento. Eh, no, mentira. Sí, sí, mejor no. Ok, volvemos. Volvemos en unos minutos. Sí, sí, sí. Volvemos en unos minutos. Este, aquí estoy yo con toda esta gente. Juan José Hidalgo que se está riendo de mí. Wendy Rodríguez que nos saluda. Leida Moya lo peor es que le caiga una culebra cogiendo café. Eso está riendo. Eso ya lo hemos dicho, claro. Sí. A mí nunca me pasó, pero yo creo que seguro me hubiera infartado ahí mismo. Sí, no, no. Habían unas que le llamaban las. Las raneras. Las raneras. Las raneras. Las, unas verdes o cafecitas. Una roja y negro que no lo hayas. Ah, no. Esas son corales. Esas son las coralillas, sí. Que la coralilla macho, decía uno, está la coralilla hembra y la coralilla macho. Este. Lora. Lora verde, sí, lora, correcto. Ajá. Esas aviones que comían. Nos cuenta un amigo aquí que la verde le dicen lora. Sí, la verde lora. Como un joquillo. Que no, no, no hacían nada, pero uno. No. Con solo que sea la culebra. A juntar café seco, que es otra parte de él, ¿verdad? Uy, sí. Y mueve uno el. Me muero. Las hojas y está la culebra arrollada. No, cierto. Mi amor. ¿Y cuántas veces le pasa eso? ¿Le pasa varias veces y le sale el verde? Claro, varias veces. Sí, sí, sí. Por supuesto, por supuesto. O él la bajando así. Y le salían de esas verdecitas o venenosas. O él la bajando por el palo de naranja. O él la bajando así. Lo más venenoso que había en ese momento eran las corales. ¿Y qué más quería? De las corales eran chiquitillas. Una cora del macho. Las raneras eran grandes. Una culebra grande. Grande. Y se arrollaba. No, no. Yo con las culebras paso. Yo paso con las culebras. Sí, sí. Yo no me llevo bien con él. Cambiemos de tema. Mejor digo que aparecieron ranas que caían a vistas. Yo con las culebras. Hablemos de hormigas mejor. Mira, mi mamá tiene una culebra. Mariela, te cuento. Mi mamá tiene una culebra arrollada. Es una culebra plástica. La tiene arrollada en el corredor de la casa. Usted entra y se toma con la culebra. Es plástica. Yo, no hay día que vaya que no me asuste. Ay, no. Y sé que es plástico. Aunque sabe que es plástico. Imagínese que le tengo tanto miedo que es plástico y me la capeo. Me voy de lado. Ya son mucho. Pero bueno. Seguimos por acá. Nos pregunta aquí para Diego. Dice, ¿qué pasó con la camiseta que decía yo tuve pelo? Bueno. Eso fue hace ocho. Eso fue hoy hace ocho días. Hoy ando con una camiseta muy bonita. Voy a ponerme, perdón, Bani. Modele, modele. Vamos a ver. Vea lo que dice mi camiseta por la espalda. Ah, qué bueno. Y seguro no hay espalda. ¿Dónde acomodar ese pollo? Seguro. Gracias, Roborfo, por el apoyo. El pollo. Aquí está nuestro compañero muerto de risa. La gente del Poyote, muy cordialmente, como ellos suelen hacerlo muy gentilmente, porque son especialistas no solo en pollo, sino en atención, me hicieron la camiseta a mí del Poyote. Tiene mi nombre y todo, ¿verdad? Dijeron, te regalémosle algo y me regalaron una excelente camiseta. Personalizada. Así que, personalizada. Así como la semana pasada estaba personalizada. ¿Usted vio mi camiseta la semana pasada? La de... Sí, la que decía. Yo tuve pelo. Sí, yo la vi muy original. Ahí veremos a ver cuándo la vamos a usar de nuevo. Pero bueno, ¿qué pasó con la camiseta? Ya les conté. Carmen María Hidalgo dice, apúntenos a ir un día a coger café. Oiga, ya nos están haciendo un reto. Ya tenemos ahí, ya... Ya tenemos dos ayudantes. Ya tenemos un reto, Alvarito. Yo pienso que hay que irlo madurando como el café. Ya vamos a ir haciendo la lista de quiénes vamos a ir. La lista de quiénes nos van a acompañar. Yo voy si no es tan temprano, a las nueve de la mañana. No, 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 podemos ir. No, no, podemos ir. Vamos a desayunar. A las diez de la mañana. Y que me lleguen un buen almuerzo. No, no, no. Vamos y desayunamos allá. Nuestro pollo de huevo. Un pollito de aquí, sí, qué rico. Planiémoslo, planiémoslo. Y la gente que quiera acompañarnos, nos dicen, nos va a alguien que tenga dónde coger café. Porque a mí me dicen... Sí, sí, porque... No va a que lleve a la cafetería. Y armamos el grupo de publicaciones positivas. Robolfo saca libre ese día para que vaya a coger café, lleve las cámaras. Es excelente. Y nos vamos. Yo me apunto. Sería, para mí sería algo, una experiencia bellísima volver a coger café. Sería lindísimo. Sí. Ok, pues aquí se están riendo. Amor de café talo, un sueño realizado cuando yo y Senelga íbamos a coger. A coger café. Sí, yo iba a coger café. Yo le jalaba el saco. Y le bajaba la rama y eso, y con el ser parte de la canción. Exactamente. Nos cuenta, nos cuenta Toni, cómo hacía el romance. Y él le cantaba la canción. Y es que habían ramas de café. Que eran muy altas. Ay, no me recuerdo cómo se llamaba ese estilo de café. Entonces, uno romántico le decía a la muchacha. No, yo le ayudo. Y uno bajaba la rama para que ella cogiera. Y sacaba cuerpo. Y uno ahí sosteniendo la rama. Como el hermano Lelo, nada más. Y eso a ver si le daban pelota, ¿verdad? Los feos, nos quedábamos con eso, nada más. Algunos caían con ese toquecillo. Ah, no, no. Algunos sí, nos quedaban ahí. Ya, sonreían. Juan José Hidalgo nos hace la lista del pollo. Premio, premio. Pantalla llena, dice don William. Ahora que me puse la espalda. Carmen Carranza. Yo vi en Yano Brenes. Hubo que hacer un zoom ahí. Sí, te voy a hacer un zoom porque la espalda no cabía. Yo vi en Yano Brenes, dice Carmen Carranza. Y los estudios me los pagué a punta de café. Imagínense. Qué valiente. Lo que estamos hablando. Qué valiente. Así era mi hermano. Luis Salas nos dice, vengan a Palmares y yo pongo el corte. Oiga, ya tenemos dónde. Ya tenemos. Luis, contáctese conmigo al 8308-5808. Y que nos pongan por ahí quienes quieren acompañarnos. 8308-5808 para ver cuándo vamos a coger café. Amor de Cafetal, igual, florcodista. Hay una canción que se llama Amor de Cafetal. Sí, es que don William hace mención. Ah, bueno. Dice Amor de Cafetal, el florcodista nacional. No, es de Emeterio. De Emeterio. Emeterio. Y por ahí Zulay Orozco también que nos saluda. Hay muchas canciones alusivas a las cojidas de café. Sí, 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 sí. Cántenos una, a ver. No, no recuerdo en este momento, pero sí que hay muchas. Amor de Cafetal, las cojidas de café, hay varias. Sí, bueno. Vamos a ver, ¿quién más por ahí? Ok. Perfecto. Entonces, recordarles el evento mañana en el club. Vamos a ver, vamos a hacer un resumen. No hay motor, ¿verdad? Sí. Por eso les digo, yo soy corto pellejo. Me abren el oído, cierro la boca. Quiero recordarles el programa de hoy en ocho. El programa de hoy en ocho lo vamos a hacer, sí, es un programa con niños. Ya están los niños preparándose. Son niños de cinco años, de siete años. Qué bonito, señor. Qué bonito. Y queremos que la gente llame, nos escriba y sean la gente la que les hace las preguntas. Eso está bueno. Para que ellos vean, para que tengamos la experiencia de qué responden ellos, cuál es la percepción que ellos tienen de acuerdo a las preguntas que le van a hacer. Entonces, usted escribe de hoy en ocho y dice, esta pregunta es para Sofía. Vamos a tener a Sofía, ¿verdad, de hoy en ocho? Ok, sí, vamos a tener a Sofía. Vamos a tener a Gaudi Bonilla. Vamos a tener al coperito de Palmares. Vamos a tener un elenco de niños. Sí, porque tienen diferentes edades. Entonces, la perspectiva de cómo ven el mundo es diferente, pero es muy bonito. Y de acuerdo a las preguntas que la audiencia le va a hacer. Entonces, les invitamos para que hoy en ocho estén con nosotros. Ok, yo creo que invitarlos también para el 26, ¿verdad? De octubre, de este sábado en ocho, Diego. Para que todos asistan a Acetatos Halloween. Vamos a hacer una noche bailable con música de los setentas, ochentas, noventas. Y también, por supuesto, música actual. Y la gente, bueno, el que quiera ir vestido al estilo de los ochenta o con un disfraz, lo puede hacer, va a haber premios. Esto va a ser en el Centro de Cultura Social de San Ramón. El 26 de octubre a las siete de la noche arrancamos. Ok, antes de ir a lo de los premios, aquí nos hacen una pregunta. Ana Barca dice, ¿quién recuerda qué era salir por Ijuela? Yo sí me acuerdo. Salir por Ijuela. Salir por Ijuela, cuando la calle suya era más pequeña que las otras calles. La calle se le llamaba. Entonces, salir por Ijuela. De acuerdo al corte, la calle tenía pocos metros a diferencia de las demás. Ya que esperara el horquetero. Había que hacer todo ese trámite para volver a coger nueva calle. Decía uno, una calle. Una calle. Bueno, amigos. ¿Por qué se llamaría calle? No sé. Ni idea, ni idea. Pero bueno. Vamos a dar los premios. O igual que la semana pasada. Yo que estoy más largo le puse. Ah, bueno. Sí. Mari, está conectado usted. Vamos a decir que vamos a regalar primero. Ok. Vamos a regalar las cuatro piezas de pollo. Primero. Del pollo. Mari, dígame un número. Del uno al trescientos cuarenta. Trescientos cuarenta. Trescientos cuarenta, así de fácil. Ok, trescientos cuarenta. Chile y Serrano. Chile y Serrano se ganan las cuatro piezas de pollo. Correcto. Del Poyote. Del Poyote. Ok, perfecto. Ahora vamos con el taco. A ver, mi amigo, usted regálenme un numerito del uno al trescientos cuarenta. ¿Perdón? Dennis. Dennis se llama. Dennis. Ok, Dennis. Regálenme un número del uno al trescientos cuarenta. Veintinueve. Veintinueve. Juan José Hidalgo. Está bonito para acumulado. Juan José Hidalgo se gana el taco de El Poyote en San Ramón. Juan José, aquí lo espero para que me invite ahora. Eso sí. Que se venga de una vez. Y ahora vamos a regalar el arroz con pollo. El arroz con pollo. Del Poyote. Del Poyote. Un número. ¿Quién más? Aquel amigo que está por allá. Francisco. El quince. El quince. Quince. Ronald Rodríguez se gana el arroz con pollo. Uy, qué rico. Ronald Rodríguez se gana el arroz con pollo. Ahora tenemos dos jarras de arroz con leche. De arroz con leche. Ah, bueno. El arroz con leche igual me llaman al ochenta y tres cero ocho cinco ocho cero ocho para invitarme y para decirle cómo recoge el premio de Sofi Eventos. Ok. Otro número. Un numerito más. Sí. Al trescientos cuarenta. Hasta el trescientos cuarenta. Del uno al trescientos cuarenta. Doscientos noventa y cinco. Magdalena Solórzano se gana una jarra de arroz con leche. Así que. Ay, qué rico. Ahí está ya. Y el último numerito que vamos con la última jarrita de arroz con leche. Que no es jarrita, es una jarra de arroz con leche. Un jarrón. Es un jarrón de arroz con leche. Vamos a ver, Carranza, dígame, ¿está un numerito? Se vino el numerito. Dos cuarenta. Dos cuarenta. Mario Blanco se gana la otra jarrita de arroz con leche. Qué rico. Perfecto. Ahí están ganadores. Les pedimos que se comuniquen con nosotros para hacerle llegar su premio, para informarle cómo lo viene a recoger. El Poyote es venir aquí, me imagino. El Poyote sí viene y lo recogen aquí. Espero tener suerte. ¿Cuándo había que topar? Otro término de coger café. Topar. Ok, hoy toca topar. A usted le daban la calle aquí para acá y a mí me daban la calle aquí para acá. Y era para terminar un corte específico. Sí, sí, una bien larga que era compartida. Sí, exactamente. Ok, muchachos, nos despedimos porque el tiempo se fue volando. Alvarito. Alvarito. Señor. No se despide. Ya. Ya. Ya nos vamos. Es que esto se fue volando. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Diego. Gracias, Vane. Y a todos nuestros amigos televidentes y oyentes. Muchísimas gracias. Invitados entonces para el 26. Bueno, el sábado estamos en Grecia, en el Salón El Lago, con un baile benéfico. Y el 26 aquí se quita en el Centro de Cultura Social con nuestro evento de Halloween 80s o acetatos. Halloween. Bueno, un gusto, buenas noches y muchísimas gracias por hacerme parte del programa. Lo disfruto mucho y lo disfruté mucho. Y bueno, continuamos. No dejas reírse, ¿no? Sí, sí, sí. Para reírse. Sí, perfecto. Bueno, amigos. Es una miscualidad. Sí, qué bueno, qué bueno. Eso es lo que queremos. ¿De eso se trata? Eso se trata. Gente que venga a dar y a generar pulsaciones positivas. Muchísimas gracias, amigos de Radio Occidente, de TV Global y de este programa de pulsaciones positivas. Les esperamos, si Dios lo permite, de hoy en ocho, al ser las 7 y 30 de la noche. Les deseamos una semana llena de éxitos, de felicidades y lo más importante de todo. Que Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Bendiciones. No llegó al que se iba a casar.